Música Amigos de Locos por el Claudio este sistema de sonido está instalado en un Volkswagen Golf 2007 que nos encontramos aquí exhibiéndose en el evento de los Veterans Friends al oriente de la Ciudad de México encontramos un subwoofer misil de 15 pulgadas son de los primeros que llegaron a nuestro país misil 15 pulgadas carbon audio 4000 watts RMS, ese subwoofer es de doble bobina de dos ohms y lo tienen a un ohm alimentado por un amplificador también de carbon audio es el modelo de 8000 watts aquí en la parte de abajo está el amplificador todo el sistema está alimentado por dos baterías de gel marca óptima de tapa roja aquí vemos restaurador de frecuencia de bajos el epicenter de audio control aquí vemos una ventana de la caja acústica que está entonada a 39 Hz hay que saber un poquito lo que es la estructura de este subwoofer les repito es el carbon audio 15 pulgadas 4000 watts aquí tenemos la unidad principal que es la original están utilizando nada más un convertidor de alta y baja de JL audio y en las puertas trae medios coaxiales son los medios que vienen con el driver son dos baterías de óptima esta es la principal y la que está de respaldo allá en la parte de la acera el cableado de corriente y tierra es por el electrodo en calibre 0 tenemos el motor les repito Volkswagen Golf 2007 además también agregaron un ecualizador ¿sabes también qué les parece este sistema de sonido? vamos a dejarlos con un demo para que se dé una idea de cómo se desempeñan sobre todo el bajeo de este subwoofer es una buena combinación ya hemos visto varios autos que los han trabajado así un misil o dos misiles alimentados por el amplificador de 8000 watts de carbon audio me parece que son los que están ensamblados en Brasil entonces a la gente le está gustando cómo funcionan estos amplificadores carbon audio vamos a dejarlos con el demo de este sistema de sonido vamos a cerrar la tapa trasera para que se oye bien aquí atrás y ahora sí vámonos con el demo el demo de este sistema de la zona de la zona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.